Se filtró la bomba, la llamada que recibió Leonor antes de entrar a la Academia de Zaragoza. El ingreso de la princesa Leonor, 17 años, en la Academia Militar de Zaragoza termina por convertirse en la noticia de la semana. Mucho se especuló y mucho se habló sobre lo trascendental que este paso en la vida de la futura heredera. Como es de esperarse, un nombre que sobrevolaba era el del rey Juan Carlos, 85 años, ya que fue él quien marcó camino del rey Felipe cuando decidió iniciar su formación militar. Si hay algo que la reina Leticia busca incansablemente es evitar que el nombre de su primogénita se vincule al de su abuelo. Y es que aún el nombre del emérito es sinónimo de presunta corrupción y negocios oscuros. Doña Leticia protege con uñas y dientes el futuro de su hija, evitando a cualquier costo que trascienda información de este tipo. Este es un momento trascendental en la vida de la princesa de Asturias, un nuevo desafío se pone ante sus ojos y debe hacerle frente con total entereza. Es por ello que sin titubear, el rey Juan Carlos decidió que era el momento indicado para intentar un acercamiento con su nieta. Según los confirman fuentes cercanas al emérito, la comunicación telefónica se habría dado el pasado miércoles 16 de agosto, un día antes del ingreso de la heredera a la corona a la Academia Militar de Zaragoza. Si bien fue una comunicación breve, trascendió el exmonarca alentó a la joven royal en lo que es esta primera etapa en su formación militar. Según se pudo saber, el esposo de la reina Sofía le consultó sobre las expectativas que tenía. La primogénita del rey Felipe dejó en claro que los nervios, la ansiedad y las ganas de empezar eran sentimientos que la invadían en la misma medida. Por fortuna, la experiencia de su padre y esta breve comunicación que mantenía con su abuelo le permitía ganar confianza.